Vamos a continuar hablando de lactancia materna. Antes de seguir con nuestras asesoras, vamos a ver el último sondeo que tenemos con la población, a ver qué opinan de este tema. Pues de hecho se les debe de dar el primer año, de hecho hasta el año y medio se la pueden dar. Que es como lo necesario, porque ya después no, de acuerdo a las etapas de crecimiento y todo eso. Yo creo que hasta el año y medio. Muchas personas lo hacen menos, como a los seis meses, pero yo creo que hasta el año y medio es bueno, porque los ayudas a que creen defensas y a que estén más fuertes. Pues lo ideal son dos años, pero por lo menos seis meses, por lo menos. Pero lo ideal sería hasta los dos años. Ahí sí desconozco, desconozco tal vez, quiero creer, un año. Hasta los dos años. Yo lo que he visto en mi familia es que aproximadamente como al año, año y medio más o menos, es cuando también, ya quizá por las prácticas que el niño puede tener o que la mamá pueda tener, ya empiezan a separarlos. Pues depende, bueno, de la información que a mí me dieron es de que hasta los dos años. Ah, pues no sé, pues a mi opinión, pues yo sé al año y medio o a los dos años. La verdad es que no tengo ni idea, pero yo tengo entendido que es como el primer año. Muy interesantes las respuestas porque no estamos tan lejos de lo correcto que sería dos o más años de edad y lactancia exclusiva los primeros seis meses, inician la alimentación complementaria y pues se puede continuar con el pecho dos o más años. Entonces, pues no estaban tan lejos porque la mayoría nada más les da como tres meses. Continuando con lo de agarre y posiciones, muchas mamás se quejan de que tienen los pezones doloridos o que se les forman grietas. ¿Eso es normal? No, no es normal. El dar pecho no tiene por qué ser doloroso. Si nos está molestando, entonces eso quiere decir que el bebé tiene una posición incorrecta en el agarre, ¿no? Aquí es importante decirles que las grietas aparecen principalmente porque el bebé está succionando solamente el pezón. No abre correctamente la boca para cubrir gran parte de la areola. Esa es la principal razón. Entre otras que son no tan comunes, podemos mencionar que el bebé puede tener problemas para succionar debido a que tiene un frenillo corto o a que se le está también dando chupones o mamila y eso le dificulta el proceso. También puede ser que los pechos los tenemos a veces muy inflamados de tanta leche y entonces hace que el pezón se aplane un poco y le cuesta trabajo al bebé. Y otro punto por el que salen las grietas es por una higiene no adecuada. ¿Con qué me refiero a esto? Con que muchas veces tenemos el pezón se queda húmedo o los estamos lave y lave después de cada toma. Eso es lo que pueden generar las grietas, ¿no? Las grietas me gustaría decirles que no se previenen, ¿no? Muchas veces te dicen, este, ponte cremas, date masajes, prepara tus pezones. No tenemos que hacerle nada. El pecho está preparado para darle de amamantar a nuestro bebé sin ningún problema. Si nosotros nos ponemos las cremas, nos hacemos todo lo que nos dijeron y tenemos un mal agarre, de todos modos vamos a tener grietas, ¿no? Entonces, no ayuda. ¿Qué pasa si tenemos grietas? Bueno, tenemos que seguir dándole de comer al bebé. Sé que es doloroso y a veces quisiéramos decir, ya, por favor. Pero tenemos que seguirlo haciendo. Algunas recomendaciones que les podríamos dar es, por ejemplo, darle primero del pecho que esté sano y después del otro para que la succión en el segundo no sea tan fuerte y no suframos tanto dolor. O en dado caso que nos duela mucho, podemos utilizar pezoneras temporalmente o solamente darle de un pecho y el otro, recordar que tenemos que extraer la leche manualmente. No lo podemos dejar así porque nos traería otro tipo de problemas después, ¿no? No se recomienda estar limpiando el pezón después de cada toma. Nuestro pecho tiene una protección natural. Entonces, si nosotros lo lavamos y lo lavamos, retiramos esa protección, ¿no? ¿Qué más podemos hacer? Bueno, tener los pezones secos, eso sí es muy importante. Se recomienda secarlos al aire libre. Y cambiar posiciones, checar las posiciones para que no nos duela tanto al momento de darle al bebé, ¿no? Y ser pacientes, esperar a que cicatrice y, pues, bueno, tomarlo con la mejor actitud, ¿no? Y aparte de las grietas, muchas veces se quejan las mamás, uno, como dices, que están demasiado inflamados los pechos o que les salen como bolitas, ¿qué se puede hacer? ¿Bolitas dolorosas que se llenan antes de darle al bebé y que aparentemente disminuyen con la succión? ¿Qué podemos hacer ahí? En eso se recomienda nunca suspender la lactancia, seguir lactando. ¿Por qué? Para que el bebé drene esas bolitas. Siempre es importante no saltarte las tomas, no disminuir el tiempo de toma, esperar a que el bebé tome, tome, tome y él solito suelte el pecho. ¿Esto para qué? Para seguir drenándolo. Es importante, por ejemplo, distinguir de qué tipo de bolas estamos hablando, ¿no? Porque hay bolas que realmente son sobre el tejido, que se acumuló, realmente no pasa nada, solo se drena. O hay bolas que ya estamos hablando de algo infeccioso, como la mastitis, que es una enfermedad muy común, pero muy delicada en la lactancia. Se necesita reposo también, reposo, utilizar brasieres que no te aprieten, ¿no? Y en la mastitis sí, tomar nuestras precauciones, porque se puede complicar y tener una mastitis aguda o una obstrucción mamaria. ¿Qué es esto? Al tener la bola, a veces ya tenemos que llegar quirúrgicamente a quitarla, porque ya tenemos que drenar la pus, ¿no? Entonces siempre es, si a las 24 horas de darte masajes previo a la lactada, mientras el bebé está lactando, darte un masaje. Si en 24 horas no ves una mejoría, acudir a un médico, acudir al médico que él te receta a lo mejor un antibiótico para poder quitar esa infección, ¿no? Sí es importante, es importante acudir al médico. Claro, porque muchas veces se dejan y ya cuando la mamá tiene fiebre o algo, o incluso no llegaron a tener fiebre, pero sí requirieron algún antibiótico, aquí el problema que veo es que muchas veces les dejan de dar lactancia por el uso del antibiótico, que también es un error. La mayoría de los antibióticos, sobre todo los que se recetan para mastitis, son compatibles con la lactancia. Entonces no sería un motivo para abandonarlo. Me gustaría que nos dijeran esa duda que es tan común en consulta. ¿Cómo sabe la mamá si tiene suficiente leche? Porque pues si no la está viendo y el niño está pidiendo cada media hora, que es normal incluso en los primeros días, ¿cómo sabe entonces la mamá que tiene suficiente leche? Bueno, aquí me gustaría antes de contestar la pregunta decirles a todas las mamás que nos están viendo que debemos confiar en nuestro cuerpo, debemos confiar en nosotras, en que somos capaces de darle lo mejor a nuestros bebés y que debemos tener esa confianza, ¿no? Esa es la pregunta más frecuente siempre, ¿no? ¿Cómo sé si tengo la suficiente leche si mi bebé se está llenando? Y la pregunta es porque no podemos ver. Si lo pusiéramos en una mamila, pues ponemos una once y vemos que el bebé tomó media once y ya estamos tranquilas, ¿no? Aquí como no lo vemos, es la duda. Hay unos puntos de referencia que podemos tener. Por ejemplo, al inicio de la toma normalmente tenemos los pechos llenos. Entonces, después de la toma, si están vacíos, quiere decir que el bebé sí está tomando leche y entonces, si vemos al bebé tranquilo, quiere decir que él quedó satisfecho, ¿no? Otro de los puntos importantes es, al principio cuando tenemos calostro, el bebé solamente mojaría de uno a dos pañales al día. A partir del quinto día que ya tenemos leche, estamos hablando de que un bebé normalmente moja de cinco o seis pañales o más, ¿no? La pipí tiene que ser de color claro, tenemos que ver que el bebé esté tranquilo y sobre todo que el bebé está ganando peso. Cuando nacen, los recién nacidos pierden un porcentaje de peso, pero tienen que recuperarlo. Entonces, el mayor indicador es que si al mes de nacido el bebé ya ganó peso, estamos bien, ¿no? Y si el bebé está tranquilo, no tenemos mayor dificultad, ¿no? Con eso debemos estar tranquilas de que le estamos dando la leche suficiente al bebé. Así es. ¿Qué otras recomendaciones nos pueden dar, sobre todo para saber en qué casos está contraindicada? Porque luego, por cualquier cosa, les quitan el pecho. Hasta porque se asustaron, hicieron coraje, entonces ya se agrió la leche, hay que quitarles el pecho. Eso no es cierto. ¿Cuándo realmente no se puede dar? Mira, realmente son bien raras las ocasiones que está contraindicada. Por lo regular siempre se deja la lactancia por motivos realmente injustificados. Bien importante, solamente con pacientes con VIH, un virus muy raro de leucemia, niños con galactosemia, esto es una enfermedad del metabolismo muy, muy rara, que significa que no pueden absorber la galactosa. Y esto sale en el tamiz, que sale si tiene galactosemia o no, y es rarísimo. Mamás que les detectan cáncer en el embarazo, que tienen que ser medicadas inmediatamente después del parto, que por lo real siempre son prematuros, porque los tienen que inducir, mamás que consumen drogas, estamos hablando de cocaína, heroína, anfetaminas, obviamente porque les pasa la leche y no están en condiciones óptimas de poder cuidar a un bebé. El uso del tabaco y del alcohol realmente se recomienda dejarlo a un lado, no consumirlo durante el embarazo, digo, durante el embarazo y la lactancia. Realmente que si tengo gripa, ¿lo tengo que dejarle? No, le puede seguir dando. Si tengo diarrea, que si me espanté, que si mi hijo es alérgico a la proteína de la vaca, si mi hijo es intolerante, con todos esos puede seguir dando de lacta. Realmente son bien raras las contraindicaciones. Es importante también mencionar en esto de los pechos llenos, el niño tiene brotes de crecimiento y después del tercer mes tú ya no vas a sentir los pechos llenos y hay mucha desresión de lactancia porque dices, ya no lo lleno. No, si lo estás llenando, simplemente el niño está teniendo un brote de crecimiento que está pidiendo más producción de leche, y ya tiene otros estímulos, ya está bien de todo esto, pero sigues, tienes que seguir. Hay momentos, más o menos se puede contemplar como si fuera cíclica, cada tres semanas o cada cuatro semanas, después de que ya lográbamos espaciar un poquito de las tomas, otra vez está pide y pide cada hora, cada dos horas, día y noche. Entonces se desesperan, es que ya no tengo leche. Son, como bien lo dijiste, son crisis de crecimiento, son fases de crecimiento más acelerado, el bebé necesita más leche y por eso pide más seguido, pero se superan. Más o menos después de otros cuatro a siete días, él va a aumentar la producción y empieza de nuevo a espaciar las tomas. Eso es algo muy común. Me gustaría ya, pues se nos acaba el tiempo en televisión, desgraciadamente es muy rápido. Me gustaría que nos dijeran dónde las podemos encontrar y qué hace realmente una asesora de lactancia. Mira, nosotros, nuestra finalidad como asesoras de lactancia es apoyar y acompañar a las madres en este proceso, obviamente de una manera empática y respetuosa porque ante todo nosotros somos madres y hemos pasado por esas dificultades, nos hemos topado con mil cosas. Yo todavía sigo lactando, entonces de igual todavía lo estoy viviendo y es bien importante que se acerquen a un grupo. ¿Por qué? Porque uno cree que a veces es una pregunta tonta. No, no es tonta. Ninguna pregunta es tonta y realmente al ver otras mamás en las mismas circunstancias dices, ah, pues me está pasando, ¿no? Y realmente puedo seguir haciéndolo. Entonces nosotros podemos acompañarlas en este proceso, en instaurar la lactancia, en superar dificultades y si así lo desean también en la etapa del destete, podemos estar con ustedes que también es un tema muy importante. Sí, ahorita que alguien que nos diga que lo estamos haciendo bien o que lo estamos haciendo mal, y estar con mamás que estamos pasando por lo mismo también es... Claro. ¿Algún teléfono donde poderlas contactar? Claro. 951-157-5181. Ok. Ese es teléfono celular, ¿verdad? No llamadito, mensaje de texto. Exactamente. Y bueno, pues sería todo por hoy. Muchas gracias por haber estado con vosotros. Muchas gracias. En otro momento regresan. Sí, claro. Gracias. Nada más que quede en casa muy claro, el tiempo establecido de la lactancia lo va a decidir mamá e hijo. No hay una máxima duración. Por lo menos se debe recomendar lactancia exclusiva, que quiere decir que no le van a dar nada más que leche humana los primeros seis meses. Posteriormente se puede dar dos o más años. El bebé y la mamá son los que van a decidir en qué momento es el destete oportuno. Muchas veces se nos cruzan otras cosas, trabajo, escuela, que puede ser que sea necesario apresurarlo. Por favor, en estos casos acérquense a una asesora de lactancia para hacerlo lo menos traumático para el bebé. Y es todo por hoy. Les recuerdo, teléfonos en estudio, 205-6300. Esto fue su programa Médico de Cabecera. Mañana a las 10 de la mañana hay repetición del tema de lactancia de hoy. Puede ser en streaming, www.mbmtelevisión.com o nos pueden ver de nuevo en el canal 152 de Easy. Y nos vemos el siguiente miércoles en su programa Médica de Cabecera. Soy su doctora, la pediatra Jessica Ortiz Moreno. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!